Música Tras un largo proceso nuestra comuna al fin logró acreditar a 33 artesanos los que lucharon porque haya un reconocimiento al sector, una ley de fomento y protección de la artesanía. En la oportunidad concejales, directivos municipales y personajes ligados al mundo de la cultura y las artes concordaron que fue un orgullo haber acompañado a este grupo de artesanos en el proceso de evaluación en donde se rescató lo mejor de Maipú con Miras al Futuro.